La Fiscalía General de la Nación dio a conocer el estudio sobre las políticas de menores reclutados por las FARC, dirigidas desde 1975 hasta el 2014, estableciendo los 15 años como edad mínima para ingresar. El primer reclutamiento forzado, registrado, es el de Enrique Ríos, alias Víctor, de 17 años en la Uribe Meta, un reclutamiento realizado por Manuel Maruranda Vélez para el Frente 16. Y la primera mujer reclutada fue Olga Flores, alias Amparo, de 16 años, en mayo del 79. Los mayores reclutadores dentro de las FARC son Isaías Trujillo, alias Iván Márquez, Rubín Moro, alias El Sargento Pascuas y alias Cancharina. El ente acusado reveló la cifra de los menores reclutados. Un total de 11.556 menores reclutados, 33% son mujeres y 67% son hombres. Dentro de la investigación se destaca la referencia a la creación de la unidad militar Pisa Suave. Eran menores de edad entrenados militarmente en emboscadas, expertos en manejo de explosivos, rifles de asalto y armas cortas, enmascarados y, en algunos casos, ligeros de ropa. Las FARC también tenían guía de trabajo de los clubes infantiles bolivarianos para menores de entre 5 y 12 años. El ente acusador indicó que este fenómeno es considerado como crimen de guerra y la lista será entregada a la jurisdicción de paz.